Cardio Flow es totalmente nuevo en el canal, es la primera vez que lo vas a hacer conmigo, pero agárrate que se va a poner bueno porque trabajamos todo, movilidad, elasticidad, fuerza, potencia, resistencia, cardio, todo el cuerpo, brazos, abdomen, piernas, vas a sentir que la Virgen te habla, no te muevas, que se vienen los 15 minutos más intensos que has trabajado con. 5, en 4, en 3, esa carga se entraría en 2, en 1, vámonos. 5, en 3, eso es, ahora si no puedes brincar, vas a hacer 1, 2 y me quedo. Y cuando regreso es exactamente lo mismo, ok, aquí nadie se queda afuera. Venga, aguanta conmigo, 25 segundos más y te doy 15 en la recuperación entre un ejercicio y otro porque créeme que lo vas a necesitar. 15 segundos. 4, 3, 2, alto. Eso es. Suelta, 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 te puedes quedar aquí. Eso es. Nos vamos a front step únicamente. ¿Listos? 4, 3, 2, 1 y vámonos. Targo, 1, targo, 2, targo, frente y voy de nuevo hacia atrás. Si necesitas apoyar las rodillas, apoyas, 1, apoyas, otro y nos vamos nuevamente al frente. Te digo que aquí, no hay pierna. Ahí esas piernas. Venga, 15 segundos. Eso es. Excelente, respira. 3, 2, 1, arriba. Excelente, te puedes quedar aquí. Y va. ¿Listos? Nos vamos ahora con esa sentadilla profunda. Vamos agregando pasos, como notas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y carga. Front step, lateral, regreso, voy atrás, front step, lado contrario, regreso, voy atrás, a la sentadilla, va de nuevo. Front step, arriba, abajo, regreso, voy atrás, contrario, arriba, a un lado, regreso, carga, adelante y atrás. Venga. ¿Cómo van esas piernas? Excelente. Adelante, atrás, 3, 2, 1, suelta. Excelente, respira, ahí estás. Bien. Nos vamos a ver sus cangrejitos para liberar los cuadriceps. Y flexores de cadera en 4, en 3, en 2, en 1 y... Regreso. Regreso. Venga. Va de nuevo. 1. Regreso. 2. Regreso. Vamos de nuevo. 1. Regreso. 2. Regreso. Regreso. Eso es. ¿Qué tal? Eso se siente un poquito mejor para las piernas. Una última vez. 1. 2. 3. ¿Listos? Nos vamos con la parte del flow final. Quinto minuto. Vamos a sentir que la Virgen te habla. ¿Listos? ¿Me sigues? En 5. En 4. En 3. En 2. En 1. Y... Carga. Frente. Arriba. Lateral. Regreso. Carga. Frente. Arriba. Lateral. Y va. Regreso. Sentadilla. Atrás. Al frente. Carga. 1. Arriba. Lateral. Arriba. Carga. Front step. Arriba. Lateral. Regreso. Carga. Frente. Atrás. Adelante. Carga. Frente. Arriba. Lateral. Arriba. Venga. Carga. Frente. Arriba. Lateral. Arriba. Atrás. 1. 2. Y va. Va. 3. 2. 1. Suelta. Round número 2. Cachetate las piernas. Porque lo vas a necesitar. 5. 4. 3. Volvemos al número 1. Carga. Sentadilla. 2. 1. Vas. 1. Arriba. Si están agotadas las piernas, puedes subir, volver a bajar. Pero alternalo, ¿vale? 1. Me quedo abajo. Cargo. 1. Me quedo arriba. Y síguete moviendo. 1. Me quedo abajo. 1. Me quedo arriba. Eso. A de nuevo. 20 segundos más. ¿Qué tal esos cuadríceps? ¿Qué man o no queman? ¿Qué tal esos glúteos? 15 más. 1. Me quedo. Cargo. y 1. Voy arriba. Venga. Última. 3. 2. 1. Suelta. Suelta. Nos vamos con front step. Solamente los pies hacia delante y hacia atrás. Va. Recuerda la versión por si necesitas apoyar las rodillas. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Y va. Cargo. 1. Cargo. 2. Cargo. Sentadilla. Puedes subir y volver a bajar. 1. 2. Voy a sentadilla. Subo. Vuelvo a bajar. Y 1. Y 2. Va. Arriba. Vuelve a bajar y carga. Front step. Carga. Front step. Carga. Sentadilla. Arriba. Vuelvo a bajar. Carga. 1. Carga. 2. Carga. Front step. Dios. Una más. Va. 1. 2. 3. Arriba. Suelta. 2. Muévete. 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 Eso es. ¿Listos? Nos vamos con la sentadilla profunda. En 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Y carga. Frente. Arriba. Lateral. Arriba. Bajo. Atrás. Cargo. Lateral. Arriba. Frente. Atrás. A sentadilla. Vuelvo. 1. Arriba. Lateral. Arriba. Bajo. Carga. Contrario. Arriba. Lateral. Arriba. Bajo. Carga. Sentadilla. Carga. Frontal. Arriba. Lateral. Arriba. Carga. Carga. Frontal. Contrario. 1. Bajo. Arriba. Bajo. Carga. Frente. Carga. Tras. Frontal. Arriba. 3. 2. Para. Vamos a liberar con nuestros cangrejitos. 10 segundos. 8. 7. 6. 5. 4. Dedos viendo hacia atrás. 3. 2. Vámonos. 1. Regreso. 2. Regreso. Eso es. Y brinco. Caigo. Y vamos de nuevo. Regreso. Arriba. Regreso. ¡Uh! Venga. ¿Ya ardió? Bien. ¿Ya quemó? Bien. Es justo ahí. No dejes de moverte. 15 segundos. Te recupero. Excelente. Respira. Excelente. Última. 1. Regreso. Bajo. 2. Regreso. Voy arriba. Venga. Recupérate. Si viene tu flow final. ¿Listos? 8. 7. 6. 5. Sígueme. Te lo canto. 4. 3. 2. 1. Vámonos. Y. Carga. Front step. Arriba. Lateral. Arriba. Bajo. Carga. Contrario. Arriba. Lateral. Arriba. Bajo. Carga. Sentadilla. Atrás. Adelante. Carga. Front step. Arriba. Lateral. Arriba. Bajo. Carga. Contrario. Arriba. Lateral. Arriba. Bajo. Carga. Sentadilla. Atrás. Adelante. Una más. Y carga. Frontal. Arriba. Lateral. Arriba. Vamos. Carga. Contrario. Y. Va. Lateral. Bajo. Subo. Bajo. Carga. Sentadilla. Atrás. Adelante. Suéltalo. 15 segundos. Venga. Revive. Arriba. Tercera y última ronda. Puedes o no puedes. Sí puedes. 5. 4. Si estás llorando. Con todo y que estés llorando. Vas. 3. 2. 1. Y. Va. Asentadilla. Quedamos que una y una. Una abajo. Una arriba. Una abajo. Carga. Una arriba. Y. Una abajo. Va. Eso. Y. Carga. Va. Oh. Una arriba. Venga. 20 más. ¿Qué como? Así. 20 más. Aguántame esos cuadríceps. Venga. Venga. Mantén esa frecuencia cardíaca. Manténla conmigo. Dios. 5. 4. 3. 2. 1. Venga. Suéltalo. 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 Frontal. 1. Y el otro. Derecha. Izquierda. En 5. En 4. En 3. En 2. En 1. Y vamos. Si necesito apoyar apoyo. 1. Apoyo. 2. Apoyo. Y ya voy arriba. Subo. Bajo. Carga. Frontal. Carga. Frontal. Carga. Sentadilla. Subo. Bajo. Carga. Frontal. Carga. Frontal. Carga. Sentadilla. Subo. Bajo. Carga. Frontal. Carga. Frontal. Carga. Sentadilla. Subo. Bajo. Venga. Carga. Frontal. Carga. Frontal. Carga. Sentadilla. Subo. Bajo. Carga. Suéltalo. Ay. Dios. Respira. Baila. Reza. Acertate las piernas. Te quedan ocho segundos. Y voy. Frontal. Lateral. Listos. En cuatro. En tres. En dos. En uno. Y carga. Frontal. Arriba. Lateral. Arriba. Frontal. Carga. Frontal. Contrario. Y subo. Lateral. Subo. Bajo. Carga. Sentadilla. Vuelvo a cargar. Venga. Arriba. Abajo. Arriba. Bajo. Carga. Frontal. Contrario. Arriba. Abajo. Arriba. Bajo. Carga. Sentadilla. Carga. Va de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Carga. Frontal. Contrario. Subo. Bajo. Arriba. Bajo. Carga. Sentadilla. Suelto. Bien. Cangriñitos. En diez. En nueve. En ocho. En siete. En seis. Ya se te apareció la virgen. Ya era hora. En cinco. En cuatro. Tres. Dos. Uno. Y. Uno. Regreso. Cambio. Dos. Regreso. Cambio. Brinco. Y. Puedes o no puedes. Siempre puedes. Aguanta conmigo. Respira. Estás en la tercera vuelta. No tires la toalla. Venga. Uno. Eso es. Aguanta conmigo. Excelente. Te quedan nada más noventa segundos de trabajo. Ya sé que se sientan bajo el agua, pero no importa. No tires la toalla. Ya vas a acabar. Venga. Una última vez, ¿vale? Y uno. Bajo. Regreso. Y dos. Bajo. Regreso. Y uno. Dos. Ahora sí. Ya se viene tu flow final. Minuto final. Mátalo. Acábalo. Termínalo. Que queme, que arda, que duela. En cinco. En cuatro. En tres. Te lo canto. En dos. En uno. Vámonos. Y. Carga. Frontal. Arriba. Lateral. Arriba. Carga. Carga. Frontal. Arriba. Lateral. Arriba. Carga. Sentadilla. Atrás. Adelante. Y. Carga. Frontal. Arriba. Lateral. Arriba. Carga. Frontal. Contrario. Lateral. Arriba. Vamos. Carga. Sentadilla. Atrás. Al frente. Cargo de nuevo. Uno. Dos. Tres. Arriba. Y. Vamos. Carga. Frontal. Contrario. Subo. Y. Carga. Arriba. Lateral. Voy atrás. Sentadilla. Atrás. Y al frente. Una más. Y. Bajo. Carga. Frontal. Arriba. Lateral. Arriba. Bajo. Carga. Frontal. Contrario. Subo. Bajo. Arriba. Bajo. Carga. Frontal. Adelante. Atrás. Abajo. Terminaste. Esos fueron 15 minutos de cardio flow. Yo te dije que iba a ser lo más intenso que hasta ahora ibas a ver conmigo. Seguramente te habló la Virgen, te te contó un chiste, te platicó su semana entera mientras deseamos este flow. Espero que te haya gustado. Inténtalo una y otra y otra vez hasta que te salga cada vez mejor. Y si lo haces después de una sesión de pierna, agárrate porque esas piernas van a arder el resto de tu día. Déjame tus comentarios en la cajita de aquí abajo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!